Este año se cumple el 425 aniversario de la salida de las 401 familias tlaxcaltecas a colonizar el norte del país, hecho histórico, conocido como la Gran Jornada Tlaxcalteca del siglo XVI. Por ello, y con la finalidad de conocer más acerca de este acontecimiento, en la emisión del programa Hablemos de, que se transmite por televisión de Tlaxcala, Radio Tlaxcala, Cálpula, Alpan y Altiplano, se abordó más respecto a este tema. En su participación, el investigador Armando Díaz de la Mora, también miembro de la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura de Tlaxcala, explicó el inicio de este movimiento. Estamos a los 425 años de la Jornada Tlaxcalteca de 1591, que es lo que nos convoca esta semana, y comenzamos el día 6, cuando sale el primer grupo, ayer 7 sale el segundo grupo, y el 9 sale el último grupo, lo que se conoce como las 400 familias, la gran migración. Pero hay otros conceptos, otros aspectos, lo que es la conquista. En 1520 tenemos los primeros elementos de una colonización tlaxcalteca, San Juan Evangelista Analco, que es en Oaxaca. Y de ahí nos vamos hasta 1801, 22 de febrero, con Nava Coahuila. Y bueno, en estos casi 300 años hay un desarrollo tremendo de muchas cosas. Tlaxcaltecas por todos lados, en Coatzacoalcos, en Culiacán, en Ciudad Turango, en San Jesús de las Casas, Tamaulipas, Ciudad Victoria. Vaya, es impresionante esto. En 1591, el interés de los españoles de llevarse a los tlaxcaltecas surge por la necesidad de explorar algunas minas del territorio mexicano. Rosalba Delgadillo Torres comentó lo siguiente. Para 1591 ya hay toda una concertación entre autoridades tlaxcaltecas y autoridades españolas y virreinales y parten 401 familias. ¿401? Fueron 401 nada más que pues en términos de... Se redondea. Se redondea, se reduce el redondeo y quedaron 400, pero en realidad fueron 401 jefes de familia porque iban solteros, viudos, padres solteros y una madre soltera aparte de los matrimonios. Entonces, empieza a colocar los españoles. Es una emigración perfectamente planificada. Ya sabían a qué lugares los iban a colocar, en qué minas iban a explotar el mineral. Los primeros asentamientos van a ser en Colotlán, en lo que es actualmente el barrio de los tlaxcaltecas en San Luis Potosí, el barrio de los tlaxcaltecas en la ciudad de Zacatecas, en Pinos, en... Se estábamos comentando hace un momento que también es en Chalchihuites, en Chalchihuites. Son siete primeros asentamientos Santa María. Mario Reyes Ríos resaltó el trabajo de los tlaxcaltecas durante esta migración, quienes además también eran especialistas en agricultura y del conocimiento de las lenguas. Paralelamente, también van llegando a Zacatecas, San Luis Potosí y todas las regiones mineras eran esclavos negros proporcionados por los portugueses. Bueno, vendían por los portugueses. Entonces, esto es para que ellos sí trabajen en las minas. Los tlaxcaltecas van más como especialistas en agricultura, como hortelanos, como fruticultores y como traductores. Tenían facilidad para el conocimiento de las lenguas. Evangelizadores también. ¿Eh? Evangelizadores también. Indirectamente, pero... Bueno, catequistas, catequistas. Finalmente, Armando Díaz de la Mora abundó referente a los primeros asentamientos de los tlaxcaltecas, derivados de esta colonización. Es el barrio de fundadores, plazafundadores en San Luis Potosí, que se llama Batequizquiapan. Es San Luis de Colotlán. Es San Miguel de Mesquític. Es Venado. Venado. Chalchihuites. San Esteban. Bueno, el barrio de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, junto a Saltillo. Y es Agua y Dionda. Todo esto es un corredor que va de San Luis Potosí hacia Charcas, que se da en 1591, y que después se va ampliando porque van para Charcas. Después vamos de Suma. Es un corredor. Uno sale de San Luis Potosí, de la ciudad, que ahora también tiene su barrio de Tlaxcala. Claro. Y que van avanzando sobre la cartera y van encontrando las poblaciones. Recuerde que puede ver la emisión completa de este programa ingresando a nuestra página web www.sndigital.mx o en su repetición el domingo a las 4 de la tarde.